Se que por mi solo sientes una sincera amistad Tu ingenuidad me convence que esa es mi triste verdad Que tu solo sientes cariño por mi y una sincera amistad Que tu solo sientes cariño por mi y una sincera amistad Tal vez paso mucho tiempo y me ha callado el temor De decirte lo que siento en esta declaración Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Si tu me quisieras Si comprendieras mis sentimientos Si por un momento supieras lo que siento yo Que feliz yo fuera Si yo viviera en tu pensamiento Si correspondieras a lo que siente mi corazón Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Si tu me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Dueño de tu amor Yo fuera 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 ¡Gracias! Si tú me quisieras, como te amo yo Que feliz yo fuera, dueño de tu amor ¡Gracias!